¿Qué ves cuando nos miras? ¿Quién te imaginas que quieres ser? León, en mi planeta O el gato persa de tu balcón Y que imaginé en un vuelo al sol O el que disparó con silenciador O a la vez el peón y el rey París sin ti Es un traje de novia de color gris Fijer que te puedo decir que no ¿Qué habrán beso justo antes de la palabra fin? Tú y yo fuimos los otros Los platos rotos Un niño menor La luz Dentro del túnel La cruz del lunes Me conté una historia Y acaba así Con mi dirección en tu DNI ¿Qué es reír? ¿Qué es llorar? ¿Qué más da? París sin ti Es un traje de novia de color gris Fijer que te puedo decir que no Que habrá un beso justo antes de la palabra fin París sin ti París sin ti Es un traje de novia de color gris París sin ti Es un traje de novia de color gris Fijer que te puedo decir que no Que habrá un beso justo antes de la palabra fin Que habrá un beso justo antes de la palabra fin Que habrá un beso justo antes de la palabra fin